Bueno, como a veces se me para el vídeo, voy a dejar esto aquí porque el vídeo anterior se ha parado y lo único que es nuevo es, comento, es pues abrir dame un tool, se ha arrastrado este archivo aquí y ya se me ha cargado entonces si hago clic se me abre la instalación Gracias por ver el vídeo